Señor, si me pongo a pensar en ti En el día de tu venida me pongo a pensar Que yo nada podría, que sin ti nada sería Sin ti, Señor, es que no puedo estar sin ti No, no, no puedo vivir sin ti, Señor No puedo vivir sin ti, no, no, es que no puedo vivir sin ti, Señor No puedo vivir sin ti, Señor, sé que no podré vivir si tú no estás en mí Y es por eso, Dios, que quiero estar contigo en las mansiones eternas por la eternidad Quiero estar contigo, quiero estar a tu lado Yo sigo esperando tu venida Estoy listo y preparado para viajar contigo No puedo vivir sin ti Es que no puedo estar sin ti No, no, no puedo vivir sin ti, Señor No puedo vivir sin ti No, 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 es que no puedo vivir sin ti, Señor Oh, 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 oh